Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Cocineros Uruguayos. Bienvenida Paulita, un placer estar contigo. Hoy tenemos un programa muy cargado de cosas interesantísimas. Primero que nada, les comento que vamos a tener como invitada a la periodista Claudia García. Va a ser un placer tenerla con nosotros y charlar de todo un poco. Y también vamos a tener la columna de Tatiana Strieck. ¿De qué nos va a hablar? Vamos a hablar de la enfermedad celíaca. Ah, qué importante. Me parece muy bien porque, claro, desde ese punto de una nutricionista y health coach, o sea, que analice la enfermedad celíaca. Ayer el otro día estuvimos cocinando con la niña guapo. Exacto, aportando un poquito más. Y a su vez vamos a hacer una receta sin gluten también para los celíacos y para los que no lo son que también la puedan comer. Perfecto, me encanta. Queremos agradecerles, por supuesto, a la gente que nos sigue a través de las redes Cocineros Uruguayos. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook y también tenemos una página web, también tenemos un canal de YouTube. Así que nos pueden buscar por ahí. Vamos a ver la receta terminada. Vamos a ver la receta, claro que sí. Me encanta. ¡Ay, qué ricos! ¡Qué ricos! ¡Qué ricos estos alfajores! Pero además, son alfajores que los puede comer también una persona que tenga celíacos. Exacto, pero en realidad son aptos para todos. ¿Qué se dice celíacés o...? Celiaquía. 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 Ahí va. Pero son aptos para todos. ¡Qué bueno! Me encanta. Porque hay muchas veces que, por ejemplo, hay cumpleaños y hay niños que tienen la enfermedad celíaca y que quedan afuera y no pueden comer. Claro, o te va alguien a casa, va una amiga y decís, ¡ay, le tengo que hacer algo aparte! Y lo lindo es integrar a través de la comida, ¿no? ¡Qué bueno! Que todos podamos compartir. ¡Me encanta! Bueno, te quiero contar que con la app Mi Servicio de UTE, ahora, podés controlar tu servicio de una manera amigable. Tenés detalles, estadísticas y el control del consumo de tu hogar. Descargate la app de UTE como nosotros. ¡Qué bueno, ¿no? Buenísimo. Podrás hacer todo eso. ¡Ah, un placer! Bueno, ¿vamos con la receta? Sí, la leemos, ¿te parece? Dale. Para estos alfajores de maicena sin gluten vamos a necesitar, perdón por la voz, ¿sabes más? Estás a fondo. ¡Tremendo! Y la receta es larguísima. ¿Querés que la diga yo? No, no te preocupes. 200 gramos de almidón de maíz, tipo maicena, una cucharadita de royal, media cucharadita de sal, 100 gramos de premezcla, que luego vamos a explicar lo que es, 80 gramos de azúcar impalpable, 3 yemas, 100 gramos de manteca, una cucharadita de vainilla, 20 gramos de leche en polvo, 300 gramos de dulce de leche reposté, en este caso, coco rallado. Hicimos una versión con maní salado también, así que luego va a quedar como medio agridulce. Un poco agridulce, ahí despertando otros sabores. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Me encanta! Vamos a la pausa y después volvemos a la receta. ¿Te parece? Bueno, me encanta. A 24 clínicas en red, sumamos otros mil metros cuadrados para la atención de los socios. En una zona de gran accesibilidad, con toda la seguridad y comodidad del shopping. Bienvenidos a la Española Punta Carretas, la clínica más moderna del país, con 15 especialidades médicas, farmacia robotizada y 166 años de confianza. Asociación Española, construyendo confianza desde 1853. Elegite vos. Elegí las mejores marcas del mundo en revestimiento, loza, grifería y mobiliario de cocina, con un descuento imperdible. Desde el 15 de octubre, última edición del año de Todo Hachar con 25% de descuento, con tarjetas Scotia Bank. Última oportunidad para recorrer los locales y la tienda online de Hachar y quedarte con lo que te gusta pagando 25% menos. Al norte de la capital termal del país, se encuentra el primer 5 estrellas de aguas termales. Arapay Thermal Resort & Spa. El mejor lugar para los momentos inolvidables. Arapay Thermal Resort & Spa. Arapay Thermal Resort & Spa. Hola, mi nombre es Sebastián Díaz, alumno de Liceo Tala Canelones. Y este año con nuestro proyecto Vinculando Generaciones estamos participando de Tus Ideas Valen 2019. Soy Blanca Tavares de Tala, Vinculando Generaciones. El proyecto es estar con los adultos mayores y los jóvenes para aprender las clases de computación e informática. De mi parte, yo estoy muy agradecida por todo lo que he vivido junto a ellos y las profesoras. Los invitamos a que formen parte de Tus Ideas Valen 2019. Innovar es el camino. El tiempo no es absoluto. Inventé mi propio principio de relatividad. Es la redefinición del universo. Esto es lo que hemos perseguido. ¿Le agradeciste a Miquel? Claro que le agradecí. Yo te ayudé con muchos artículos, pero jamás pensaste en poner mi nombre en alguno, ¿verdad? ¿Jamás se me ocurrió? Doctor Curie, se le otorgará el premio Nobel 1903 de física. Informe al comité del Nobel que no aceptaré el premio. Si no están dispuestos a honrar a mi esposa también. Estoy aquí a petición del profesor Max Planck. El padre de la física prusiana. ¿Está trabajando en alguna otra cosa? Sí. Señor Einstein, es genial. Genius. Einstein. Martes a las 22. Muy bien, arrancamos con los alfajorcitos. Ay, exacto. Me encantan. Me encantan. Me ayudante de lujo acá. ¿Te gustan los alfajores de maicena? Me encantan. Qué bueno, qué bueno. ¿Ahora le cocino algo que no le guste? No, no, a mí hay muy poca cosa que no me gusta. Es verdad. ¿Lo he visto? Y a veces depende cómo se use, ¿no? También. Claro. Las aceitinas me encantan, pero por ahí en lo dulce no me gusta. Sí, en lo salado no me gusta tanto. Ahí está. Y es clara. Pasas de uva, estas cosas. Pasas de uva tampoco me gusta en lo salado, pero esas son cosas que pueden, por supuesto, cambiar dependiendo del momento. Del sabor. Hoy te vamos a hacer probar ahí unas cositas un poquito especiales, a ver si te gusta. Dale, dale. Bueno, hoy vamos a hacer, vamos, ay, les quiero mostrar primero, les quiero contar que todos los elementos que estoy utilizando son de BM. Como verán, productos de primera calidad, importados, de marcas internacionalmente reconocidas, bazar, gastronomía y mucho más. Están en Justicia 2275, esquina Mesa, tienda online www.b-m.com. Muy bien, muy bien. Arrancamos esta vez, ¿te acordás que la vez pasada habíamos utilizado la manteca fría? Con el cornet. Con el cornet. Esta vez vamos a usar el batidor, es decir que necesitamos la manteca bien blandita. ¿Ven? Para conseguir esta manteca así lo que tienen que hacer es una horita antes de cocinar, la sacan, la sacan afuera y con este calor casi se les hace aceite. Sí. Está tremendo. ¿Qué pasa si queda demasiado líquida, si se derrite toda? La textura de la masa te va a cambiar. Por eso no es conveniente decir, bueno, quiero adelantar el proceso y la meto en el microondas un minutito, viste, que se te... Que ahí queda agua. Ahí te queda, sí, te queda como un aceite y ya la textura no te quedaría igual. O sea que hay que medir eso, tampoco pasarse para el otro lado. Entonces ahora tenemos la manteca que está bien blandita y la están viendo perfecto. Ya nos vamos acoplando bien acá y le vamos a incorporar la cantidad de azúcar impalpable que necesitamos. Y ahora acá vamos a ir batiendo hasta integrar. Esto que al principio parece que no, que decís, ay no, ¿qué pasa? Esto no va a pasar. Esto no va a pasar, pero la manteca empieza a absorber toda esa azúcar impalpable y nos va a ir bárbaro. ¿Te parece si me vas preparando? Porque la receta necesita tres yemitas de huevo. ¿Está? Yo ya tengo una yema acá. Ah, ah, ok. A ver, a ver, acá en directo. A ver. Qué miedo. La responsabilidad de que salgan bien estos alfajores de maicena. ¿Hay más huevos por las dudas, pregunto? No, no, ¿saben una cosa? No tenemos más. Son los únicos tres. ¿En serio? No, qué presión. Son los únicos tres huevitos que tenemos. Bueno, a ver, ¿tiene el señor director algún redoble de tambores para ponerme? A ver. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Perfecto. Muy bien. Álvaro. Bien. Muy bien. No canten victoria tanto todavía que falta uno. Falta uno. A ver. ¿No importa que se rompa la yema? No, para nada. Bueno, ya era demasiado. Sí, demasiada exigencia. A ver, ya me entusiasmé. Viste, cuando uno se entusiasma, después es medio peligroso. No es tan difícil. Pasa con las obras de teatro. Uno hace el estreno, se entusiasma, dice, ah, ya está todo bien. Y después, siempre la segunda es más complicada. Ay, a mí me pasa. Pero en este caso, señoras y señores. Un aplauso. ¡Salió! Muy bien. Muy bien. Ah, me voy a lavar. Viste que en esos dos minutitos que tardaste en romper el huevo y sacar separada yema, ya tenemos la manteca y el azúcar súper bien integrada. A ver si la vemos por acá. Ah, pero es como una pastita, una pasta, ¿no? Esto se llama batir a blanco. Viste que te cambió de color. Sí. ¿Verdad? Ahí. Batir a blanco, pero quedó amarillo. Batir. Bueno, va. Bueno, suavemente. Bueno, infantica. Acá la repostera, se trata de mandar la parte que quedó a blanco. ¿Viene? No. No, bueno, quedó blanco, quedó blanco, sí. Se blanqueó un poquito, claro que sí. A como estaba en el inicio. Bueno, entonces, para que quede bien a blanco, seguimos batiendo un ratito más. No, pobre, no, está re bien, está muy, muy, muy bien. Mirá, tanto que Marcos ya quiere comer. Ahí está. Así de esto y ya la quiere comer. Vamos a tener que hacer doble receta ahora. Ahora sí, cuando tenemos esto, que casi está blanquito, que cambia un poco ese amarillo de la manteca, le vamos a ir agregando las yemitas de a uno. Es importante siempre que la incorporación sea de a poco, porque si no te va a costar integrarlas. Ah, ok. Eso pasa muchas veces. Sí. Yo que soy ansiosa, me ha pasado más de una vez. Ahí está. Agregás todo de golpe y después la textura de la masa no te queda igual, porque tenés que batir y batir y batir para que te quede bien integrado. Claro. ¿Ves? Cuando terminaste de integrar una de las yemitas, ahí, cuando la terminaste de integrar bien. Tirás la otra, que en este caso es todo uno, es incontundible porque se me rompieron las dos. Bueno, pero son cosas que pasan. Está. Más o menos, a ojo. Más o menos. Y luego vas incorporando la otra. Y luego también incorporamos la vainilla. Ay, amo la vainilla. Me encanta. No me molesta pasarme con la vainilla. Ay, es riquísima. Sí, totalmente. Los alfajores de maicena más todavía. Y otra cosa que podrías hacer acá, si te gusta, es agregarle un poquito de coñac a la masa. Ah. Que es lo que le da también. Interesante. Sí. No hay que manejar después, eso sí. Se evapora. No, en el horno no queda nada. Ah, ya. Ah, bien, 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 bien. Las cosas que utilizamos de bebidas alcohólicas para cocinar, que van a ir al fuego, al horno, luego se pierden, se evaporen. Perfecto. Así que ahí no tenemos problema. Bueno, cuando tenemos esto perfectamente incorporado. A ver, ahí. Ahí. Ah, esa toma. Ah, exacto, creo que. Qué camarógrafo de prestigio. No, esto es televisión de primera. Y ahí es donde vamos a empezar a incorporar todas las harinas. En este caso, como es una preparación sin gluten, vamos a agregar leche en polvo, mezcla de tres harinas. Pero si vos no sos elíaco, no dejes de hacer los alfajores. En vez de poner mezcla de tres harinas, leche en polvo, ponés toda harina y la maicena y ya está. Claro. Y también podés hacer los dos, como explicaba Daniel Wasco el otro día, hacer primero la receta con gluten, limpiar. Exacto. O podés hacer primero la receta sin gluten. Perdón, sin gluten. Exacto. Ahí va. Después limpiar y hacesla con gluten. Exactamente. Entonces ahora vamos a ir incorporando las tres harinas. Esto se compra en el supermercado, para los que no son celíacos. Siempre hay una parte, una góndola donde están las cosas sin gluten y tenés esta mezcla de tres harinas que te sirve para cualquier preparación que vos quieras hacer. Sustituís la harina por esta mezcla de tres harinas, que en realidad es almidón de maíz, harina de arroz y fécula de mandioca. Ajá, perfecto. Tiene la diferencia entre cocinar con gluten y sin gluten, ¿se nota en la textura? Se nota en la textura. En realidad, siempre que trabajamos sin gluten, lo que buscamos es conseguir la mayor similitud posible con la textura original. Por eso le agregamos otras cosas, como en este caso la leche en polvo, un poquito más de materia grasa. Muchas veces el alfajor de maicena lleva la misma cantidad de manteca que de azúcar. Nosotros le vamos a poner un poquito más, porque necesitamos darle un poquito más de intuosidad, si no nos va a quedar un poquito así. Perfecto. Y aquí tenemos la leche en polvo. Y le vamos a poner, siempre, ¿te acuerdas que habíamos hablado que a las preparaciones dulces le ponemos un poquito de sal? Sí, sí. Un poquito de sal, porque lo que nos va a permitir es como realzar los sabores. Es algo que puede extrapolarse filosóficamente a la vida, ¿no? Exactamente. Es increíble la cocina. Exactamente, tal cual. Como que para que resaltar los dulces le ponemos al lado. Exactamente, necesitamos un poquito. Entonces, lo mismo, estamos trabajando sin harina, entonces te va a parecer que la mezcla es como un poquito más seca. Entonces, vamos a ir incorporando esto poco a poco, que es como lo otro, ¿viste? Parecía que no se iba a incorporar nunca, pero llega. Sí. Hay una cosa que siempre va a pasar en las masas y es importante explicar. ¿Viste que cuando vas al súper tenés diferentes tamaños de huevos? Sí. No sé si se fijan ustedes. Y colores también. Y colores también, pero eso es un poco indiferente. Pero el tamaño siempre es el mediano el que tienen que comprar. Si ustedes compran para pastelería, en el 100% de la receta de pastelería, si compran huevos XL, vas a estar agregando demasiado líquido a la masa y se te va a complicar. Ustedes siempre compren los huevos medianos, no los chiquititos, porque ahí te va a faltar líquido. Los huevos medianos. Mirá, qué interesante. Eso es importante. ¿Me alcanzás un poquito de agua para esta? Tenemos acá. ¿No? Tienes. Acá. Ya ahí vais a ver el agua de limpiar para cocinar los alfajos. No. Tremendo. Ya está. Entre eso y la voz. No, no, no. Bien. Entonces, ahora poco a poco vamos a ir trabajando esta masa. Viste que ya aprendimos dos maneras distintas de trabajar la manteca. Una es con la manteca bien blandita, entonces vamos a usar el batidor y si no, con la manteca bien dura que vamos a usar el cornet. Perfecto. Me encanta aprender diferentes técnicas. Claro, que eso es lo bueno, que después ustedes vean una receta y vayan sabiendo cómo la tienen que hacer sin que haya alguien ahí explicándoles cómo tienen que ir haciendo las cosas. Ay, qué voz, qué horrible. Me va, va, va. Vas a terminar el programa sin voz, te aviso, Paula. Bueno, algunos estarán agradecidos porque yo estoy todo el rato, bla, 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 bla. No, 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 para nada. Bueno, y ahora... Eso no se le desea a nadie. Ahora esta masa lo que vamos a hacer es la vamos a ir trabajando. Sí. Un poquito hasta que se vaya compactando. Y luego lo que vamos a hacer es la vamos a llevar a frío. Siempre que trabajamos las masas estas de manteca hacemos eso. La vamos a llevar, la trabajamos bien, la vamos a llevar envuelta en film unos 20 minutitos, media hora en frío y luego la vamos a cortar y bueno, y vamos a prepararlo. Me encanta. Bueno, llegó el momento de presentar a nuestra invitada. Muy bien. Ella, ya lo anticipé al principio del programa, se trata de Claudia García, periodista y está acá, nos vino a visitar. Un gran aplauso, un gran aplauso para ella. Un placer tenerte acá. Gracias. Una de las mujeres más bellas del río de la Plata. Ay, muchas gracias. Qué divina. Y talentosas, y dúctiles. Es, porque la verdad que has hecho de todo y harás de todo. Eso espero, espero seguir haciendo de todo. Hay que reinventarse todo el tiempo. Claudia, empezaste muy joven como periodista. Tenías 19. 20. 20. Incluso ahora, porque mi primer trabajo fue acá en esta casa, cuando recorrí a los correos, porque entré por atrás, ¿no? Por la principal, que es la sala de espera muy moderna. Era como ir al pasado, porque hay una estructura interna del canal, no está en la ciudad, que está igual. Mirá. Entonces, era como regresar al trabajo hace 30 años, ya. Qué disparate, cómo pasan los años. Qué increíble. Encontrase con gente amiga también acá. ¿Y qué fue lo que te disparó arrancar para el periodismo? Bueno, lo que me disparó fue Cristina, Cristina Morán. Cristina Morán. La gran Cristina, que trabajaba acá. Y yo estudié con ella primero un año de locución para educar la voz y eso. Y ella fue la que me dijo que ahora tenía que hacer lo del curso de la tele. Y no estaba en mis planes realmente. Pero bueno, me convenció, porque me dijo que sí, que tenía actitudes. Que, en fin, yo tenía que hacer... Le hice caso y ahí rumbié para la comunicación y nunca más salí. Y bueno, realmente estudié sin poder terminar la carrera, porque gracias a Dios siempre tuve trabajo que no me dejó el tiempo. A veces eso se... Claro, se... Y además vos no te olvides que hace 30 años o 25, la carrera de comunicación no estaba tan profesionalizada como ahora. O sea, recién se empezaba. ¿Había ciencias de la comunicación? Había, muy insistentemente, en la Universidad de la República. Y había empezado en la Católica. Yo después hice 3 años en la Católica y resultaba ser que mis docentes eran mis colegas. Ah, claro. Porque se superponen esas cosas. A veces el trabajo, cuando uno empieza a trabajar de forma profesional, te impide poder seguir formándote y la formación continúa trabajando. Absolutamente. Y por eso, y más en aquel entonces, donde realmente la herramienta más importante era el ejercicio de la tarea en la calle, ¿no? Se aprendía mucho más de repente que con los libros. Pero por cierto que hoy la carrera es una señora carrera y está muy bien. Y ahí en el medio había un montón de gente, en lo que llamamos la renovación en los medios, que es toda gente licenciada y recibida como corresponde, ¿no? Lo cual es el medio más competitivo y lo mejora. Claro, es positivo, por cierto. Por cierto. Claudia, sos una persona como muy franca, muy sincera, muy frontal. Dijiste en una entrevista que me gustó mucho que no habías vuelto a ver Telemundo. Porque en ese momento, que fue más o menos por junio, el momento de la entrevista, dijiste que te tocaba un poquito el corazón y que te daba como un poco de cosa volver a mirar. Sí. Me encantó lo que dijiste porque fue, es algo súper entendible, es algo que todos lo podemos llegar a entender. ¿Volviste a ver? Bueno, ahora con las elecciones sí, porque viste que te pica el bichito y además uno hace un zapping desde la mañana hasta... Todo, claro, es imposible. Entonces, en esas instancias sí. Para la diaria sigo eligiendo otros medios de información. La verdad que... ¿La radio? ¿Escuchás radio? Escucho radio, miro los noticieros, leo... ¿Sos activa en las redes sociales? Más o menos. En realidad soy bastante... En Instagram, de repente, que es una red que me parece estética, linda, amigable. Twitter tengo, no lo uso mucho. Menos mal, porque estás... Sí, ahora... Yo Twitter... A ver, a ver, si yo soy franca y me gusta dar mi opinión, no, por esencia, no soy de confrontarme y de pelear. No me parece esto que estar dando opiniones compulsivamente todo el tiempo habla bien de una persona. Claro. Creo que te quita a veces la verticalidad, el respeto que uno tiene que tener hacia las diferencias. Entonces, creo que Twitter a veces las opiniones como que se tergiversan o se extreman al punto de que no termina... O se dedibujan, ¿no? No termina siendo una herramienta útil, me parece. Claro. Y ves como un teléfono de compuesto. Entonces, ese tipo de cosas a mí me chupan la energía y no me gustan. Me gusta más Instagram porque la manejo yo, el balance lo pongo yo. Y después del despido, como que, bueno, pasó a ser una ventana de comunicación para mí en la red social. Claro, por supuesto. Y la uso, pero poco. Yo soy más de la naturaleza de conectarme con lo que pasa adentro. ¿Tenés una huerta orgánica? Tengo, sí. Contame de eso. La tiene Gonzalo, mi marido, y yo soy una ferviente entusiasta y acompañante y trabajadora ahora casi que todo el día porque estoy como de vacaciones, digamos. Y eso, de alguna manera, ¿sentís que te acerca a vos misma? No, me encanta. Es sanador. El trabajo con la tierra es sanador. Yo aconsejo a todo el mundo que lo haga. Aunque sea en una maceta, ¿no? Sí, aunque sea una maceta, no, aunque sea, de repente, si tenés un rato libre, andá y conectate en una plaza. Andá al botánico o al parque. Tocá la tierra, descalzate, caminá, respirá profundo. Todas esas cosas liberan, sanan, hacen bien y dan claridad, ¿viste? Y fue una constante en tu vida, ¿no? Porque vos, durante muchos años, trabajando en el informativo, vivías lejos. Sí, claro. Mirá, los últimos tres años, prácticamente, venía todos los días. Claro, para el Uruguay, viste que las distancias de una hora y pico son escandalosas. Sin embargo, en el mundo, en las grandes ciudades, la gente a veces se traslada tres horas para llegar a su trabajo. Y tener ese break, ¿no? Sí. Esa diferencia entre, bueno, un informativo central que te exige muchísimo y que para vos, ya después de 15 años, me imagino que ya estabas muy acostumbrada y que ya estabas muy adaptada. Está integrado, claro. Lo integrás, pero no deja de ser estresante. No, más bien, pero igual, ¿sabes qué? A mí el manejo me daba la pausa, me relajaba manejando, me servía para resolver problemas, para pensar, para articular con el trabajo, porque viste que ahora la tecnología te acerca a todo, para ir sondeando las radios. O sea, yo iba también trabajando, más a la ida y a la vuelta, más relax, música, me ponía cuentos o historias interesantes. Ah, mirá. Sí, o sea, no era tiempo muerto. Claro, lo aprovechás de alguna manera. Y además es una ruta amigable, porque viste que es la doble vía ahí en la intervalidad y la verdad que está muy bien, muy prolija y horarios en los que no hay mucho tránsito. Genial, qué bueno. No me pesaba en lo absoluto. Sí el bolsillo, porque la verdad que este país es caro, no está caro, los peajes son carísimos. Tenemos dos peajes en 111 kilómetros. Tremendo, tremendo. Pero bueno. Bueno, les quiero contar a nuestros señores televidentes, los quiero invitar a mirar nuestras lámparas. Que son de Electricur, en Avenida Italia, a una cuadra de comercio. Hay todo, todo en electricidad e iluminación. Más de 10.000 artículos para la industria y el hogar. Les recomendamos, pasen a Electricur. Por Electricur los van a atender muy bien. Qué lindos. Son muy lindos y estamos muy orgullosos de tenerlos en nuestro programa. Divina la cenografía, divina la cocina. Los felicito, en serio. Sí, bueno, la cocina. Los felicito por el estudio, por el programa, todos. Muchísimas gracias. Y acá, que eso es básico y necesario. Es lo primero para trabajar bien. Totalmente. Bueno, nosotros nos vamos a la pausa y ya volvemos con más cocineros uruguayos. Recta final. Especial segunda vuelta. Por los medios públicos, TNU y RNU. TNU. 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 Un espacio amplio y moderno con las especialidades más importantes. Asociación Española. Construyendo confianza desde 1853. Al norte de la capital termal del país, se encuentra el primer 5 estrellas de aguas termales. Arapey Thermal Resort & Spa. El mejor lugar para los momentos inolvidables. Arapey Thermal Resort & Spa. En UTE innovamos para hacerte todo más fácil. Ahora la app de UTE tiene una nueva funcionalidad, Mi Servicio. Que te permite consultar el estado de tu servicio eléctrico con una visión global que va desde la generación, los niveles de servicio en todo el país, en tu departamento y fundamentalmente la información del estado del servicio en tu hogar. Con más datos, una interfaz más amigable, completa y nuevas gráficas ampliando detalles y estadísticas para que puedas tener el control del consumo de tu hogar. Descarga la app de UTE, registrate y comienza a disfrutar de Mi Servicio. UTE, la energía que nos une. Campaña de Bien Público en el marco de la Ley 19.307. Rompamos el silencio. 0800-4141 Servicio Telefónico Nacional de Orientación a Mujeres. Vivir sin violencia de género. Compromiso de Estado. Presidencia de la República. Un Uruguay para todos. El Uruguay es un país de creadores Desde sus inicios, este pequeño rincón del mundo Ha producido grandes artistas en diversas disciplinas ¿Cuáles son los procesos que los llevan a plasmar su obra? ¿Qué intenciones se esconden detrás de estas? ¿Y cuáles son los caminos que recorren? Estas son algunas de las preguntas que intentaremos responder a lo largo de este viaje ¿El sonido está pronto? Luz, podemos ir a la escena del final Sean bienvenidos a Génesis Génesis, sábado a las 18.30 Seguimos con Cocineros Uruguayos Y es el momento de presentar la columna de nuestra nutricionista Experta en nutrición y health coach Tatiana Strik Que está con Paula Y nos va a hablar de la enfermedad celíaca Las enfermedades alrededor del gluten Sí, exacto La enfermedad celíaca, la verdad, es todo un tema En general se habla de un 1% en la población Pero la mayoría de ese 1% no está diagnosticada Entonces, ¿qué es la enfermedad celíaca? Cuando un celíaco come un alimento que contiene gluten El intestino delgado se había dañado Entonces, ustedes imagínense que mi mano tiene vellosidades que son mis dedos Entonces, los nutrientes se van absorbiendo entre ellos Y cuando un celíaco come gluten Esos dedos, que son vellosidades Inhiben lo que son la absorción de los nutrientes Entonces, ahí aparecen las anemias por falta de hierro O la desnutrición Y en los niños puede haber talla baja O ahí va dificultad de crecimiento Todo ese tipo de cosas Entonces, muchas veces también se confunden Con lo que es la sensibilidad al gluten Y la alergia al trigo La sensibilidad al gluten existe Porque hay veces que se decía No, pero en realidad es la cabeza Pero sí, existe, pero no está bien definida Entonces, para diagnosticarlo Primero hay que descartar la enfermedad celíaca Y la alergia al trigo O cualquier otra causa que pueda generar Esos síntomas que está teniendo la persona Entonces, el tratamiento de la sensibilidad Va a ser sacar el gluten de la alimentación Y ahí la persona se tiene que sentir mejor Ese sería como el diagnóstico Y luego lo que es la alergia al trigo Es cuando nuestro organismo genera anticuerpos Que reaccionan frente a cualquier tipo de proteína Que tiene el trigo No solo al gluten Entonces, ahí la dieta Lo que cambia es que tienen que evitar el trigo Pero, por ejemplo, la cebada y el centeno Que contienen gluten No habría problema Entonces, es como otro tipo De prevenciones que hay que tener en la alimentación ¿De qué manera tenemos? ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad celíaca? Claro, ese es el problema Para diagnosticar un poco Lo que es la enfermedad celíaca Son tan variados Que es un problema Hay gente que directamente no tiene síntomas Después, en los niños Lo más común es la irritabilidad constante que tienen O muchas veces es diarrea O distensión abdominal Después, también que les dificulte el aumento de peso Y en los adultos también Síndrome de intestino irritable Diarrea de nuevo O hay gente que es estreñimiento Entonces, es como que nos perdemos a veces ¿Y qué más les iba a contar? ¿Cuál es el tratamiento de los celíacos? Sacar el gluten de la alimentación ¿Qué es lo que no se puede? Lo famoso TAC Trigo, avena, cebada y centeno Pero hay una particularidad de lo que es la avena Que es un composición química No tiene gluten Pero se la desaconseja Porque en las mismas instalaciones Donde se trabaja con la avena Pueden haber granos que contengan gluten Entonces, la prevención es para que no haya contaminación cruzada Pero ahora en el súper se encuentran Avena que dice que está etiquetada como libre de gluten Supongo que viene de fuera Ah, bueno, eso no sabía Pero debe ser que se hace una instalación Exacto Donde no hay posibilidad de contaminación con gluten Y después, lo que está buenísimo Es que existe Acelu Que es la Asociación de Celíacos del Uruguay Que tiene todo un listado con los productos aptos Para esta población Avalados por ellos Pero hay que tener cuidado, ¿sí? Porque la industria para mejorar Las características sensoriales de estos alimentos Muchas veces aporta grasa Porque el gluten lo que hacen los alimentos Es mejorar la textura, la cremosidad, la elasticidad Y con la grasa como que llega un poco A lo que sería el alimento original Exacto Entonces, leer las etiquetas Sí, pero inclusive cuando cocinamos nosotros Y queremos hacer un pastel Y estamos cocinando sin gluten Nos pasa eso Que tenemos que incrementar un poco La cantidad de materia grasa O la masa queda muy quebradiza Exacto, porque se nos rompe, se nos deshace Sí, y también para las personas Que hoy está muy de moda Como sin gluten y no lo necesito Entonces, pensamos capaz que Si dice sin gluten es más saludable Pero no necesariamente Tenemos que fijarnos siempre En la lista de ingredientes ¿Y qué es lo que se puede? El arroz y su harina El maíz y su harina Fécula de papa, fécula de mandioca Cualquier harina de legumbres La quinoa, trigo sarraceno Todos esos alimentos están permitidos Y se pueden hacer un millón de preparaciones Y otra cosa que hay que tener en cuenta Es que muchas veces el gluten Lo podemos encontrar en medicamentos En suplementos En algunas pastas de dientes En la pintura de labio había sentido yo Que es súper peligroso Porque claro, la pintura de labio Nos la comemos Y es una manera de ingerir Mucho cuidado, hay que leer todo Estar informado Y bueno, esas serían como Las recomendaciones generales Que hoy les traigo Para tener en cuenta Con respecto a la enfermedad celíaca Perfecto Muy bien, gracias Tatiana Clarísimo todo Me encanta la claridad que tiene, ¿no? Pero la verdad que me desasné Sinceramente Porque es difícil Porque es difícil Diagnosticarse La intolerancia al gluten A veces uno Y como decía bien La nutricionista A veces los síntomas son diferentes De acuerdo a la persona Y podés estar toda una vida Sin saberlo Claro, hay un montón de gente Que ni siquiera sabe Que tienes como los alérgicos Totalmente Así que fue Estoy aprendiendo de todo En este programa ¿Viste? Un montón de cosas Con el tema de la masa Del huevo Fantástico Me encanta Que este programa sea así Para poder compartir Con los demás Los conocimientos De gente que sabe De cocina Y de muchas otras cosas Claro Vamos a la cocina A ver cómo sigue la receta Permiso Sí Adelante Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Mucho gusto Leti Bueno Las vuelvo a felicitar Por Bueno, por la apuesta Y Por la apuesta Las dos cosas Qué bueno Me encanta Gracias ¿Y qué vamos a cocinar? Porque yo pienso meterme Por supuesto Sí, me encanta Estás invitadísima La masa que hicimos Hace un ratito Lo que hicimos fue La envolvimos Como hacemos siempre Y la ponemos en la heladera Una media horita Para que tome un poco Más de consistencia Porque las masas con manteca Son muy blanditas Estamos en verano Entonces La hemos trabajado Con las manos Entonces lo que nos pasa Es que la masa Sigue como inmanejable Claro Entonces La envolvemos en film Y ya la tenemos pronta La tocas Tiene una textura Como agradable De trabajar Como siempre Como es un queso Parece un cuartirolo ¿Verdad? Un cuartirolo Parece un cuartirolo Lo que vamos a hacer Igual que hicimos la otra vez Para trabajarla más cómodamente La vamos a envolver Entre dos pies Para poder estirarla Ah, mirá Esto también es otra técnica Pero dime Y lo que ponemos de la pizza Fuera de casa Yo hacía todo mal Tenemos que hacer pizza Directo Entonces un día Sí, tenemos que hacer pizza Yo directamente no hago No Vos harías todo mal Pero yo no hago Yo en mi casa Y me sale bastante bien Pero seguro que Que así te va a salir mejor Con todos tus chips Me va a salir mejor Aparte la pizza Es como muy agradecida ¿No viste vos? Bueno, no la haces tan bien Y más o menos recibes Igual ella tira, tira Tira, tira Bueno, acá lo que vamos a hacer Vamos a estirar la masa La idea de esta masa Es que no te quede bien finita Porque si no Lo que vas a conseguir En vez de unos alfagores Son unas galletitas Ajá Es decir La idea es que esté De un centímetro El espesor de la masa Entre ocho milímetros Y un centímetro Un dedo Está para todos Es más fácil Perfecto Así la estiramos No se nos pegó para nada Porque aparte Con esta técnica No tenés que agregarle nada Harina ni nada No tenés que agregarle harina Mirá, eso es súper importante Cuando vos tenés una masa Y ves que se te está pegando Y le vas incorporando Cada vez más harina Estás desequilibrando la masa Se te va a secar ¿Y qué tenés que hacer? Tratar de no incorporarle Si es una masa Exacto Si es una masa como la pizza Por ejemplo Lo que tenés que hacer Es seguirla trabajando Hasta que la harina Incorpore todo el líquido Y en este caso Lo que haces Es eso Para no incorporarle harina Es trabajarla entre dos films Y no estarla tocando mucho Perfecto Ahora sí la tenemos Muy bien Y ella es una profesional Y todo es facilísimo ¿No? Claro Pero por favor Todo es perfecto Pero en realidad Con unos determinados piques En pastelería Porque lo que tiene uno Es que se repite Pastelería no es muy fácil Hay que realmente estudiar Y saber para que te salgan bien Las cosas de pastelería Pero mirá Hasta el otro día Estuvo Daniel Huasco Que tiene unos libros De receta Para cocina celíaca Imponentes Él decía Las recetas yo Las tuve que probar Y me equivoqué Tirar Muchas veces tirar Todos los ingredientes Que te da como Mucha pena Tener que tirarlos Pero para llegar A hacerlos bien Claro Y eso A mí muchas veces Me ha desmotivado No hay que tenerle miedo Al fracaso Y ahí hay que seguir Es como también En un aprendizaje Para la vida Hay que aprender Del fracaso Totalmente Me encanta la filosofía Que le ponemos a la cocina Todo el tiempo Permanentemente Es que si no haces así De verdad A veces haces el bizcochuelo En vez de quedarte así Te queda como un dedito Y no te digo Lo terapéutico que es cocinar Es como hacer yo O hacer ejercicio Porque te concentra En el aquí En la hora Y eso Relaja desestresa Eso es una meditación Ah buenísimo Además uno no puede Hay cosas que no las podés apurar Un guiso no lo podés apurar Necesita su tiempo Total Vos sabés que yo eso lo aplico Yo tengo dos nenes chiquitos Y la cocina en realidad Lo que enseña es paciencia Porque no es decir Lo hago y me lo como No Tenés que hacer Cocinar Lleva un proceso Perdóname el agradecimiento Que está un punto posterior ¿No? También Claro Que eso es algo Que tenemos que recuperar De nuestros abuelos Y nuestros padres Cuando éramos chiquitos Que agradecíamos El alimento Y una comida rica Y bueno Claro Y el que es creyente reza El otro le pone onda Pero es muy importante También se le puede agradecer Al universo En vez de a Dios Si no crees Exacto Y al cocinero Y al cocinero Por supuesto Por supuesto Bueno Acá tenemos la masa Y lo que tenemos que hacer Es encontrar un moldecito Que nos sirva Yo acá ¿Este es un moldecito inventado? Este es el moldecito De mis nenes Ay, me muero Es el mismo que usan Para la plasticina No, no Este no Este lo tengo aparte No, lo tengo aparte Pero ¿Sabes qué me pasa? Que tiene la formita Como ideal para el alfajor de maicena ¿Ves? Que es chiquitito Y si no tienen cortadores También sirve ¿Viste la copa finita Esta de jambá? Claro También es como el tamaño Ideal para mí Genialidad Tienes ahí dos tamaños Porque viste Vos viste que En lugares como BM Por ejemplo Podés encontrar Todo tipo de cosas Para hacer Estos Diferentes moldes ¿No? Pero En casa de re A veces Te pasa que Estás haciendo la receta Y te acordaste Que no tenías Determinada cosa Para Claro Para Por ejemplo Como en este caso Cortar los alfajores Y bueno Está bueno Echar mano De lo que De lo que hay Y ser creativo Estaba pensando En lo que haces Moldecitos Para hacer escones La textura De la manteca Tiene que ser igual También Sí Bueno Tenés dos maneras De trabajarla El esconse Trabaja como trabajamos El otro día Que es con la manteca fría Bien fría Y tocándola Lo menos posible Con el cornet ¿Te acordás Que lo hicimos? Con el cornet O con los cuchillos Mira Nos va dando ideas Para las próximas Tenemos que hacer pizza Escones Me encantan los escones De queso Ay que rico Que delicioso Bueno yo aprovecho Para contarles Como ya les había adelantado Que todos los elementos Que usamos En cocineros uruguayos Son de BM Como verán Productos de primera calidad Importados De marcas internacionalmente Reconocidas Bazar Gastronomía Y mucho más Están en Justicia 2275 Esquina Amésaga O en su tienda online B-M.com Perfecto Acá lo que tenemos Para hacer los alfajores Es una asadera Enmantecada Siempre que estamos Trabajando cosas Sin gluten Ahí se ve la manteca Ven Si solo con un poquito De manteca Ya es suficiente Otra cosa importante Que hoy estábamos hablando Al principio del programa Atrás de cámara Es lo importante Que es cuando hacemos Galletas O este tipo de cosas Es usar una asadera Que no sea negra ¿Por? Porque si vos usás La asadera negra La cocción es como mayor En la superficie de contacto Y se te va a dorar Porque se calienta más Lo puro Exacto Y vos lo que necesitas Del alfajorcito Absorbe más calor Exacto Necesitas del alfajor De maicela Que quede blanquito Así ves Que ni te das cuenta Que está cocido Claro Claro Si está como muy dorado Aparte Cambia la consistencia Exacto Si te queda como una galleta Si se le pasa Claro La verdad que es un arte Es un arte La masa es un arte Si totalmente Si pero es algo lindo Es lindo de trabajar Bueno Yo lo disfruto Bueno Estos los ponemos acá Exacto ¿Te animás? Si hacemos algo Claro Los pongo arriba de la manteca Obviamente Y con cierta separación Para crecer amigos Esta masa crece poquito Porque lo que nosotros Vamos a hacer ahora Antes de llevarle al horno La vamos a llevar a la heladera Una media horita Unos 20 minutos Una minutura Espectacular Espectacular A ver Ay yo quiero tocar Es como Bueno Hacé alguno Ya te los querés comer Te los querés comer así Ay vos sabés que yo A mi me gusta comer la masa cruda Es malísima Pero aunque nunca probé Ay si la de las galletas Y todo Pero está A mi también No es algo que esté muy permitido Pero bueno Me pasa eso también Ahí está bien Ahí está perfecto Miren como va quedando Lo que no se puede hacer Es cocinar con hambre ¿No? No Lo que no se puede hacer Es ir al supermercado A hacer la compra con hambre Con hambre Ese es el punto malo Pero después cocinar Bueno Miren estoy aprovechando Hasta los bordecitos Que les queda Muy bien Exacto Poco Y después esta masa Que le va quedando a Patricia En realidad no la tiren La volvemos a unir toda La volvemos a estirar Y sacamos otra tanda Alfajorcito A ver Buenísimo Creo que este es el último Porque si no Los otros no me van a quedar Con la forma Y para hacer pan ¿Cuál es el secreto? Otro dile Mucho amasado ¿No? Mucho amasado Mucho amasado Mucho cariño a la masa Hay que tocarla La masa Tocarla de masa el pan Bueno Vayan anotando por ahí atrás Así que tenemos para hacer Los secones La pizza El pan ¿Dónde? Sí Nos pueden pedir recetas Que les interesen Que hagamos A través de nuestras redes sociales Entonces ahí Pueden comunicarse con nosotros Y decir Nos queremos No sé Pan para celíaco Claro ¿Por qué no? Ahí está Ay qué desafío O pizza para celíaco También Igual te digo que aunque no sea celíaco Está bien adoptar los hábitos alimenticios De un celíaco Totalmente Es mucho más sano Es más sano Claro Claro que sí No está de más No está de más Bueno Estos alfajorcitos Ahora lo que hacemos es Vamos a llevar la masa a la heladera Unos 20 minutitos Y después lo vamos a cocinar A 180 grados 8 o 9 minutos Va a depender en realidad Del tamaño del alfajor que hagamos Estén controlando el horno Porque va a estar blanquita la masa Cuando está blanquita Que ya no brilla más Digamos Ya va a estar Son unos 8 minutitos No lo dejen pasar eso Porque si no les quedan como Como muy crocantes Claro Hoy cuando estaba yo Cocinando en casa Me llamaron por teléfono Me fui Y cuando vine Se me habían pasado los alfajores Claro Mucho dulce de leche Acá estamos Acá un alfajor sin relleno Claro Esperen un poquito Porque tenemos que ir a una pausa Y ya volvemos con más Cocinidos Uruguayos Y vamos a poner el dulce de leche Ahí está Acá Ya El sueño es un estado comportamental En el cual pasamos un tercio de nuestras vidas Y eso Ha llevado a los investigadores A tratar de entender Qué es Y cómo se produce Entre otras cosas Una cosa interesante del sueño Es que va cambiando muchísimo A lo largo de la vida Normalmente El porcentaje de sueño REM En un adulto joven normal Es entre 20 y 25% De la cantidad de sueño Es el sueño REM Un recién nacido Tiene un 50% De sueño REM Son bien claros En la privación aguda de sueño Los trastornos emocionales Uno se siente Siente mal Se siente ansioso Se siente tenso Se puede sentir medio deprimido Sobre hombros de gigantes Jueves a las 22 Llegamos a Mariana A Marcelo y Jimena A Paula y Rocío A Matilde Pablo y Genaro Llegamos a los García Y a otras decenas de miles de nuevos socios Que siguen confiando en nosotros Española Móvil Está donde estés Elegite vos Elegí las mejores marcas del mundo En revestimiento Loza Grifería Inmobiliario de cocina Con un descuento imperdible Desde el 15 de octubre Última edición del año De todo Hachar Con 25% de descuento Con tarjetas Scotia Bank Última oportunidad Para recorrer los locales Y la tienda online de Hachar Y quedarte con lo que te gusta Pagando 25% menos Hachar cerámica En UTE innovamos para hacerte todo más fácil Te presentamos Whatsapp UTE La nueva manera de comunicarte con la empresa Sin esperas Con diálogo permanente Para que puedas realizar Reclamos por falta de energía Aportes de lectura Consultas de deuda Planes para hogares y comercios Agenda web Y dirección de dirección de oficinas comerciales Más fácil y rápido Porque todos los trámites y consultas Los realizas a partir del documento del titular del servicio Sin necesidad de ingresar tu número de cuenta Registra Whatsapp UTE en tu móvil Con el 098-1930-00 Y empezá ya mismo a disfrutar este servicio UTE La energía que nos une Las radios públicas Llegan a todos los rincones del país Con una nueva programación RNU Radios Públicas Durante las 24 horas del día La audiencia recibirá los principales contenidos De Radio Uruguay Emisora del Sur Babel Y Radio Clásica Por nuestra red de repetidoras RNU Radios Públicas En todo el país Volvemos con cocineros uruguayos Esos alfajores A ver, ¿qué está pasando? Mirá, mirá, mirá Mucho, mucho, sí Buenísimo No es momento de escatimar No, para nada Qué rico Me encanta Y aparte se ve que es un buen dulce de leche Se nota, ¿no? Eso Es elemental el buen dulce de leche, ¿no? Sí, en este caso que hoy no lo hablamos Es un dulce de leche repostero Porque necesitamos que tenga cierta consistencia Para que cuando mordamos el alfajor no salga todo disparado Y perdón, ¿dónde se consigue el dulce de leche repostero? En el supe Ah, ¿sí? ¿Se llama dulce de leche repostero? Dulce de leche para confitería o repostero Mirá ¿Y cuál es la diferencia? Entonces, la consistencia La textura Es mucho más armado Es más espeso Más espeso Claro, claro Qué interesante Yo no tenía idea tampoco Qué rico Claudia, vos tenés mucho humor Me parece que sos una persona con mucho humor Y en el informativo eso hay que controlar O sea, no es que No podés usar el humor O sí Se podría usar Yo creo que es un tema cultural de los uruguayos Que tenemos como integrado De que los noticieros tienen que ser serios Sobre todo los centrales Sí ¿No? Los noticieros centrales están muy condicionados Por esta cuestión del público tradicional Viste que somos tradicionales Somos tradicionalistas Y somos una población No quiero decir envejecida Pero mayoritariamente No es un país de jóvenes No, es verdad Entonces Siempre como que hay una tendencia Que los centrales Mantengan una línea muy sobria Y todo lo demás Lo cual no quiere decir que Que a mí me gustaría haberlo hecho más Capaz esto de una sonrisa ¿Quién te dice que no tengas la oportunidad de hacerlo? Y nunca se sabe Me encantaría Me encantaría volver a verte en un noticiero Sí Vamos a volver No sé bajo qué formato Sí Pero a la tele sí Seguro que sí Vamos a estar volviendo el año que viene Algo va a aparecer Me encanta Y bueno Vos tenés que Claro Es eso de que uno Le tiene que pedir al universo lo que quiere Tiene que pensar qué es lo que quiere Uno es el artífice De su realidad De su contexto Uno es el artífice Con sus deseos Con sus decisiones Porque uno tiene que Si uno tiene claro lo que quiere y lo desea Llega Llega Se construye Se materializa ¡Ay qué rico! No salga volando el alfajor ¡Qué delicia! Para este que le pusiste almendras A ver Ese es un alfajor que lo que lleva es maní salado Maní salado A veces queremos innovar un poquito esto que estábamos hablando De buscar puntas de sal Por eso les puse las dos Me encantó esto de que hay que ponerle sal a las masas Y tu comentario de la vida me encantó Es la vida Sí, la vida misma Les quiero contar que con la app Cambio de tema, eh Perdónen, perdónen Es una atrevida No, me fascina No me tengo que callar la boca Me encanta que termina Con la app Mi Servicio de UTE Ahora podés controlar tu servicio de una manera amigable Tenés detalles, estadísticas y el control del consumo de tu hogar Descargate la app de UTE como nosotros Está buenísimo eso porque uno a veces no se da cuenta lo que consume Claro Y tener como la conciencia de lo que está consumiendo Nos ayuda a poder planificar Y el plan que necesitas, viste que tienen diferentes planes Podés ver que plan sabe Cuba más Y quizás podés ahorrar pila Claro, hablando de la alimentación El otro día, viste estos videos que te llegan, se viralizan O te llegan por WhatsApp Sí Yo no sé si era un nutricionista, un médico Creo que argentino Que iba a dar una charla, no sé si acá en dónde Y él hablaba de los chicitos, las bebidas azucaradas Para no marcar marcas Y los snacks Que son la base de los cumpleaños infantiles Y de verdad, esto asegura personas con problemas de salud graves ya a los 40 años Es que no hay nada como volver a la cocina Revertir lo básico que empieza con los niños Con la gente que tiene hijos chiquitos y eso Los buenos hábitos Porque si a los niños los educás, ellos mismos tienen la capacidad de tomar sus propias decisiones en los cumpleaños Exacto Totalmente Así que me parece que ya está bueno Vamos a probar esto y mientras Dale, perfecto Para estos alfajores de maicena sin gluten Vamos a necesitar 200 gramos de almidón de maíz Una cucharadita de royal Muchas gracias por estar acá Y fue un placer charlar contigo La verdad que sí, yo, la verdad Me encantas vos, es una divina Muchas gracias Gracias, gracias Nosotros nos vemos mañana con más Cocineros Uruguayos Chao Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.